Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México ha sido una oportunidad muy grata, valiosa y fructífera el estar aquí con ustedes, el conocer cómo funciona el Sistema de Seguridad Social Español en este tiempo en el que nuestra institución, que estamos constantemente en transformación, nuestras autoridades, el licenciado Florentino Castro López, que es nuestro director general. Es un fervente creyente de que debemos todo el tiempo estar innovando sin perder la vista que nuestro principal factor para el cambio debe de ser el que nuestros derechohabientes estén más y mejores atendidos. Estas jornadas nos han ayudado porque estamos hablando sobre un tema fundamental que atañe hoy a nuestra institución y sobre el cual queremos mejorar, transformar y todo esto para ayudar a que los derechohabientes y sobre todo nuestros pensionados tengan mejores servicios y tengan una vida más digna y con prestaciones más ágiles y también más eficientes. Para ello, durante esta semana hemos visto principalmente dos aspectos centrales para el cumplimiento de sentencias pensionarias, sobre todo la parte de administración y la parte jurídica de la que justamente nos estamos ocupando el día de hoy. Así que ha sido, si tú quieres saber cuál ha sido el balance para nosotros, te puedo decir que ha cumplido y ha superado nuestras expectativas.